En este vídeo vamos a hablar de una gran noticia sobre Messi y Neymar y de la última hora de otros cracks del fútbol mundial como Sergio Ramos, Robert Lewandowski o Keylor Navas. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del fútbol, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de Messi y Neymar que están en el once latinoamericano más valioso. Los delanteros del PSG Leo Messi y Neymar con 80 y 100 millones de euros de precio de mercado aparecen en el once latinoamericano más valioso en la actualidad. Ambos configuran un tridente de lujo en el que Lautaro Martínez con un valor de otros 80 millones de euros ocupa el centro del ataque y en el que aparecen hasta cinco jugadores de la liga, Jiménez, Lodi y Depol del Atlético de Madrid y Casemiro y Valverde del Real Madrid. El campeonato español es precisamente la competición que más jugadores aporta a este equipo titular por delante de la Ligue 1-3, Premier League con 2 y Serie A con 1. El equipo de Cholo Simeone de hecho es el equipo que más representantes suma con un total de tres, los mismos que el PSG con Leo Messi, Neymar y Marquinhos. Luego aparecen Real Madrid, Inter con Lautaro, Liverpool con Alisson y Tottenham Hotspur con Emerson Royal. El once titular de jugadores latinoamericanos con mayor valor de mercado queda configurado por Alisson con 60 millones, Emerson 25, Marquinhos 75, Jiménez con 60, Lodi 25, Fede Valverde 65, Casemiro 70, Rodrigo Depol 40, Leo Messi y Lautaro con 80 millones de euros y Neymar con 100. El equipo latinoamericano más valioso actualmente está definido por hasta seis brasileños con Neymar, Casemiro, Lodi, Marquinhos, Emerson y Alisson. Además de tres argentinos, Messi, Lautaro y Depol y dos uruguayos, Valverde y Jiménez, precisamente la Brasil de Tite, finalista de la pasada edición 2021 de la Copa América, es una de las selecciones con mayor favoritismo para ganar el próximo Mundial de Qatar 2022 junto a la Italia de Roberto Mancini que se deshizo de Inglaterra en la final de la Eurocopa y logró su segundo título continental. El valor de mercado total por otro lado se va hasta los 680 millones de euros según Transfermark. El once también tiene mucha presencia de ex jugadores del Barcelona. Messi, Neymar y Emerson han jugado en algún momento en el Camp Nou. También aparecen otros nombres como los de Marquinhos, Alisson o Lautaro Martínez que han estado entre los candidatos a firmar por el equipo en el pasado. Por tanto equipo de ensueño, este once latinoamericano más valioso. Vamos a hablar ahora de Sergio Ramos y es que su representante y hermano ha salido del paso de todas las informaciones sobre el futuro del español. La próxima semana Mauricio Pochettino espera tener a sus órdenes a Sergio Ramos. De momento su nombre no está en la lista para el partido de este sábado contra el Girondins de Burdeos. El agente y hermano de Ramos, René, atendió al mundo. Dejó un mensaje de tranquilidad y calma. Nadie tiene más ganas que el de Camas de volver a estar sobre el césped. Sergio Ramos ni se va a retirar ni va a romper su contrato con el PSG. No hay duda sobre eso, así lo comentó su representante. En cuanto a su reaparición sobre el césped, no puso fecha. Jugará en cuanto pueda y dejó claro que lo único que le importa es que él esté bien. Yo velo por los intereses de mis representados, Sergio incluido. Eso me convierte en malo, así lo dijo visiblemente molesto por los que le critican. Por último, René recordó que representa a más de 30 futbolistas. Soy algo más que Sergio Ramos. Así lo zanjó su agente. Por tanto, este es el mensaje que deja René sobre un Sergio Ramos que por ahora sigue lesionado, al igual que su compañero Keylor Navas, que va a ser baja para los próximos dos partidos con su selección. El guardameta del PSG se perderá por un esguince en el codo derecho los partidos de las eliminatorias del Mundial de Qatar, que la selección de Costa Rica jugará este viernes con Canadá y el próximo martes contra Honduras. La Federación Costarricense de Fútbol informó este domingo en un comunicado el alcance de la lesión de Navas, en tanto que el cuerpo técnico de la selección decidió llamar a Kevin Briceño. Después de una resonancia magnética, se determinó que el jugador padece un esguince con dificultad de extensión de la extremidad, así lo informó la Federación. Costa Rica visitará a la selección de Canadá el 12 de noviembre en cumplimiento de la séptima jornada del octogonal final de la CONCACAF y cuatro días después recibirá a la de Honduras. A falta de ocho jornadas para el fin de las eliminatorias de la CONCACAF. El equipo costarricense es quinto con seis unidades de 18 posibles, por tanto malas noticias para Keylor y el PSG. Vamos a hablar ahora de Robert Lewandowski que sigue la suya, sigue marcando goles, el polaco. El Bayern de Múnich es aún más líder en Alemania, los de Nagelsmann se impusieron por 2 a 1 al Friburgo. La revelación del año en la Bundesliga en otra tarde con gol de Robert Lewandowski, aunque no fue el polaco el encargado de abrir el marcador. Leon Goretzka puso el 1-0 a la media hora de juego, lo hizo culminar una jugada muy del estilo del equipo bávaro, que trenzó una serie de combinaciones en campo contrario que acabaron en los pies de Müller. El veterano atacante asistió a Goretzka para que a placer adelantase al Bayern de Múnich. Parecía abrirse una lata que sin embargo no tenía demasiado alimento en su interior, de hecho hubo que esperar a la recta final para ver más goles. Fue entonces en el minuto 75 cuando apareció Robert Lewandowski. El delantero polaco firmó el 2 a 0, la jugada comenzó en los pies de Neuer cerca del círculo central y acabó en el área chica tras una ristra de pases ante la impotente mirada del Friburgo. Sané intentó rematar en el área pero le salió un híbrido entre disparo y pase a hueco que Lewandowski convirtió en el 2 a 0 al tirarse al suelo a remachar. Ya en el tiempo de añadido y tras un tanto anulado a Choupo Motting llegó el gol del honor de los visitantes. Heberer en el 93 puso el 2 a 1 definitivo que sin embargo no le dio premio alguno a su equipo. El Bayern con 28 puntos se afianza en el liderato mientras que el Friburgo suma la primera derrota del curso y se queda tercero con 22 puntos. Por tanto estas son las últimas noticias de las estrellas del fútbol nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!